Para seguir hablando de la Liga Jujenia de Fútbol, hemos invitado al Vicepresidente, el Doctor Álvaro Centeno. Centeno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está institucionalmente la Liga Jujenia de Fútbol? La Liga está en orden, gracias a Dios. Lo que nosotros siempre resaltamos desde que estamos trabajando en la Liga, que al ver la frase que tenemos, clubes más fuertes, más fortalecidos, se tiene que ver reflejado la Liga. Siempre el problema, que es concreto, que no se puede dejar de lado, es la situación económica que pasa en los diferentes clubes, y después se ve reflejado en aquellas deudas que tienen con la Liga. Hoy en día, prácticamente todos los clubes que hacen un esfuerzo grande, están al día en la Liga. Lo único que nosotros nos estaría faltando, que seguramente ya llegará la solución, es el tema del subsidio para el tema de los árbitros, divisiones inferiores, y más que nada también que este, ya el año pasado y este año sumamos el fútbol femenino, pero prácticamente está en orden. Nosotros siempre queremos destacar que la Liga tiene que ser un mero organizador de los campeonatos, y dentro de todo lo que se puede, los campeonatos de divisiones inferiores, tanto reserva primera y femenino, se va desarrollando normalmente. Salvo de las dificultades, como hablábamos hace rato, que nos preocupan mucho en la situación que se vive, más que nada a veces en divisiones inferiores, el tema de los hechos de violencia que están pasando, pero eso es una responsabilidad que va más allá del fútbol, es como yo creo, es una opinión personal como vivimos hoy en sociedad, y se ve reflejado en chicos de 12, 13 años, que lamentablemente toda la semana cuando leemos las planillas tenemos un informe adjuntado del referee, y que hay incidentes. Bueno, pero de todas maneras esto también, no es que, por lo que voy a decir, se va a acabar el tema de la violencia de los jóvenes, pero los dirigentes de cada uno de los clubes tienen tamaño de responsabilidad cuando esto pasa. O si es. Si se mira para el costado, o si se es permisivo, muy lentamente se pueda corregir el... O si se trata de justificar los diferentes hechos que pasan, también, por eso yo digo, el dirigente deportivo, en mi caso soy presidente de un club, tenemos cierta responsabilidad, más que nada una responsabilidad social, porque trabajamos con los recursos mínimos que tenemos los clubes para hacer un trabajo de contención social, que muchas veces es valorizado, ¿no?, por la gente que lo tiene a reconocer, pero también tenemos que tener cierta responsabilidad y hacernos cargo cuando ocurren estos diferentes hechos que, lamentablemente, no hay que taparlos, hay que decirlo, que están pasando, lamentablemente, cada vez más seguido. ¿Por qué cada vez que una liga del interior del país tiene que recibir algún dinero de Buenos Aires, de la AFA, del Consejo Federal, siempre tiene que tener las manos atadas? Le explicamos a la gente que por ahí reciben algunos importes, pero que verdaderamente, cuando las ligas pueden decir, lo puedo ocupar para tal cosa, desde Buenos Aires se dice, no, esto es para pagar previsionales de los árbitros, es para pagarle a los árbitros... Seguro. ¿Por qué eso? O sea, ¿qué hace falta para que eso se destrabe? Eso salió, esa noticia al principio de año, que los importes que había salido, yo me acuerdo que habíamos hablado con vos y con un colega tuyo, de unos montos, de una cifra que había salido un prorrateo a las ligas del interior, que esa cifra no es real, nunca llega, sino son cifras que se manejan con el tema de los seguros, de lo que cubren el mismo Consejo Federal, los seguros de las divisiones inferiores, que también son montos que no son reales, no son montos importantes, hay un tope, creo que es de 15.000, 18.000 pesos, lo que cubren una lesión, y a veces una operación de rodillas, yo que trabajo con el tema, sé que sale más de 20.000 pesos, por eso, a veces uno, cuando habla, yo me considero un dirigente de fútbol, yo siempre digo, cuando uno escucha, lee hoy mismo las cifras que se hablan del fútbol nacional, de la Superliga, de AFA, que entra uno, que sale otro, que se mete la política, mucho donde yo creo que no se tiene que meter, el fútbol, desde que yo estoy, vos que estás en esto, tu padre también es dirigente, va a las reuniones de la liga, yo creo que el fútbol no es federal, por lo menos, y más, lo que lo vivimos las ligas del interior, mucho menos, hoy en día, en un 2016, que divisiones inferiores se jueguen en campos abiertos, porque muchas veces no son ni canchos de fútbol, que no tengan los sanitarios mínimos, cuando hablamos del, hay que relacionar todo con todo, cuando hablamos, hacemos campañas y meses del tema del dengue, de las enfermedades que hay, los chicos no tienen un sanitario para lavarse las manos, para hacer sus necesidades, eso es el tema que realmente son los temas importantes del fondo del fútbol, que a veces uno lee los supermillones que se leen de la Superliga, los intereses del grupo de uno, de otro, y con el fútbol del interior, ¿qué pasa? El esfuerzo que tienen que hacer los clubes, nosotros tenemos la suerte de que tenemos clubes, tanto Nacional B como el Argentino B, el argentino B, el esfuerzo que tienen que hacer los clubes para mantener, para pagar sueldos al día, para pagar los empleados, los pocos empleados que tienen, ni hablar cuando el año pasado los clubes de la liga que clasifican un Federal C, los montos que tienen que pagar de arbitraje, de transporte, ahí nosotros el año pasado habíamos hecho una gestión con el presidente, ¿por qué el Consejo Federal no apoya a los clubes en el tema del transporte? Son gastos mínimos para ellos, si un equipo, hace dos años, no me acuerdo qué equipo, pero si tiene que viajar a la Quiaca, de la Quiaca a Ledesma, y la gente no va a la cancha, es una realidad también, nosotros vemos los partidos de la liga, la gente no acompaña, alguna falla nosotros los dirigentes deportivos también debemos tener, y tratemos de convencer que la gente, y más que nada la familia, vuelva a las canchas de fútbol. ¿Y de todas maneras alguna satisfacción del fútbol femenino? Sí, porque nosotros siempre destacamos que la movida del fútbol femenino empezó el año pasado, en la provincia fue la primera liga que inició con esto, hoy lo vemos con buenos ojos, las diferentes ligas se acercaron, nos preguntaron el tema de algún asesoramiento, y siempre destacamos que nosotros todo eso es gratuito, la liga no cobra nada al tema del fútbol femenino, el tema del arrendamiento de las canchas no se paga, el tema de arbitraje se hace cargo a la liga, y es grato también ver que va mucha gente, más que nada va la familia, lo acompañan las chicas que juegan, van con los hijos, van los tíos, se ve un ambiente más familiar, y el que va a ver esto, que también se ve buen nivel de fútbol, que muchas veces creen o tienen ese recelo de ver las chicas que juegan al fútbol, hoy en día es lo normal, hay que darle el lugar que se corresponde. Doctor Alor Centeno, gracias por la visita, esperemos que en los próximos días, por ahí se pueda, cambiándole, tenemos un poco esto de la Superliga y todo, la reunión de presidentes de liga, de los clubes que están participando en los torneos federales, que dependen del consejo, pero que también políticamente a nivel nacional, nadie sabe qué va a pasar, si no se sabe qué va a pasar con Nafan y con la Superliga, mucho menos qué va a pasar también con el Consejo Federal, que es lo que le interesa a algunas categorías del fútbol jujeño, esperemos que dentro de poco, en un tiempo no muy lejano, se puedan juntar por lo menos para sacar ideas. Nosotros seguramente estamos trabajando por eso, seguramente las próximas semanas vamos a tener novedades, lo que siempre dejamos en claro, que no queremos y tampoco vemos bien que a veces por algunos pícaros que nos veamos usados, para que nos llamen a una reunión, para que nos saquen una foto o algo, y después la realidad, el fútbol del interior es pobre. Ojalá que esto cambie y por eso queremos ver de los próximos días, tratar de reunir para, por lo menos, yo siempre digo, hacer la gestión y hacer llegar nuestras inquietudes. Doctor Centeno, gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida más noticias. Gracias. Gracias.